Buenas a todos, tres victorias consecutivas, cuatro victorias consecutivas a domicilio, una fantástica versión de Messi, un gran Dembélé, una magnífica versión de Messi, un De Jong en estado puro, pero sobre todo la sensación de que todo fluye mejor. Este Barça ha cambiado de cara y hoy vamos a analizar cuáles son los motivos tácticos de este cambio de cara, así que empezamos. Muchos de vosotros pensaréis de que el cambio ha venido de la mano del mejor Messi, de la mano de esta versión ultra de Messi, habíamos visto un Messi discreto, un Messi normal, un Messi terrenal y ahora desde hace unos partidos, desde hace dos partidos, dos o tres partidos estamos viendo una versión top de Messi. Muchos pensaréis que es eso, pero yo creo que no, yo creo que es el resultado de una serie de cosas que el Barça está haciendo de manera diferente. Vamos a empezar por la disposición, porque creo que el primer factor decisivo ha sido el cambio de sistema, ha sido este 4-3-3, esta estabilidad en el 4-3-3, por muchos motivos. En primer lugar, porque en momento de dudas, todos los futbolistas tienen que ir a los sistemas en los que tienen más confianza, los que tienen más mecanismos, y es evidente que este Barça hay muchísimos de los jugadores del once inicial, la mayoría de los jugadores del once inicial, los mecanismos que conocen, los mecanismos que dominan son los del 4-3-3. Además, esta línea, esta pareja, ya hablamos en el vídeo anterior, potencia los dos interiores, potencia los ataques de los carriles, eleva la altura de estos dos futbolistas, de Pedri y de John, dos futbolistas que están en su mejor versión. Esta habilidad en el sistema y esta habilidad en los nombres propios, porque hemos visto un medio del campo que ha repetido, con Pedri, con De Jong, con Busquets por detrás, luego lo abrimos por De Busquets, con Messi como falso 9, con libertad total para ir a buscar cuando crea con 500, y luego con Dembélé y con Griezmann. Vamos a ver el papel de Griezmann, pero sí parece Dembélé como fijo, sí me parece decisiva la aparición de Dembélé. Pero entremos, como os decía, en lo táctico, porque este 4-3-3 hacía o hace unos movimientos muy especiales. Vimos ante el Athletic de Bilbao que cuando evoluciona, con balón, el Barça se muta de la siguiente manera. El pivote, Busquets, se mete entre centrales, se metió entre centrales y los laterales ganan altura, la cual cosa envía a los extremos dentro, con la misma libertad para Messi para decidir si abandonar zona o no. Algo, meter los extremos dentro, que a mí no me acaba de convencer, pero la verdad es que el Barça está funcionando muy bien. En gran parte, creo yo, por la calidad individual de todo este sector, calidad individual de todos estos futbolistas, pero no tanto por ocupación de espacios, porque estos espacios quedan por rellenar en la última línea, en la línea que realmente obliga al rival. Pero más allá de todo eso, vamos a mencionar varias cosas. La primera, que me parece muy interesante, de atrás hacia adelante, la salida de balón, porque el partido ante el Granada dejó un detalle aún más interesante. Hemos hablado de esta salida de la golpeada, de esta salida de 3. Lo que vemos ante el Granada es que Busquets se metía ante centrales, podía meterse esta vez en medio o lateralizado en uno de los lados. Da igual, salida de 3, en cualquier caso, pero sí que el comportamiento de los laterales fue diferente. Los laterales solo ganaron altura a partir de la señal de Busquets. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que los laterales estuvieron más bajos en salida, con la cual cosa eso también te hacía ganar ciertas cosas. Los extremos abiertos de partida, una línea de pase más, sobre todo con Dembélé, que quedaba más abierto. Y luego sí, cuando Busquets iniciaba el momento, los laterales ganaban altura y se producía este movimiento que hablábamos. Pero nunca antes, es decir, los laterales no ganaron altura sin que Busquets haciera o estuviera cerca de hacer esta salida de 3, la cual cosa gana estabilidad, es un matiz interesante que creo que da estabilidad. Vamos ahora ya a los nombres propios. De Jong, grandísima versión, grandísimo momento de De Jong. Nada que hablar de Pedri, lo hablamos en el último vídeo. Está en un estado sensacional, adaptándose con tímica con Messi, entiende el juego a la perfección, sitúa siempre donde el juego pide, juega fácil, juega, aguanta el balón cuando es necesario, lo hace todo y todo lo hace bien. De Jong, como decíamos, una situación muy similar a la que tenía en el Ajax. También la ha tenido desde el principio de temporada, pero está mucho mejor. Capacidad para venir a recibir, para juntarse con Busquets, aunque sobre todo lo estamos viendo pisando mucho más ánimo. Le ayuda mucho el 4-3-3, esa no plena responsabilidad para atajar los movimientos. Le va muy bien tener la banda cohabitante con Dembélé. Dembélé, una amenaza muy real para el lateral, con lo cual tiene carril un poco libre. También la desocupación del espacio de Messi le da muy bien. Dembélé, como os digo, para mí decisivo su aparición, porque realmente es un perfil diferente a todo lo que hay. Es un perfil que puede atacar la profundidad, es un perfil que tiene regate, un perfil que desborda. Me parece, además, está en muy buen momento. Me parece clave el papel de este jugador en el cambio de cara. Luego, algo importante, Griezmann, el papel de Griezmann. El papel de Griezmann que hizo ante el Granada dos goles, pero hizo ante el Granada un movimiento muy interesante, que es ocupar el área cada vez que Messi se fue. Algo que es súper interesante el área, siempre tiene que estar ocupada, o por alguno de los media puntas, como decimos, o por Griezmann. Bien, y todo confluye en la mejora de Messi. ¿Por qué la mejora de Messi? Pues bien, porque Messi, cuando no ocupa el área y tiene el área ocupado, eso fija a la defensa rival. ¿Qué le pasa a Messi? Que cuando tiene balón, tiene complicidades cercanas, con el 4-3-3 en los dos interiores, con esa ocupación de los espacios tiene alguien, una amenaza real en Dembélé, alguien que encara, alguien que mete medio de los rivales, y movimientos por delante del balón, complicidades cercanas, alguien por delante, la aparición de laterales, el factor de Dembélé, todo eso está haciendo mejorar a Messi. En los dos últimos partidos acumula 168 intervenciones en 155 minutos, 5 disparos y 4 goles. No es casualidad. 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 Gracias por ver el video.